Te mueres por saber Si esta conmigo El hombre Que cansado De aguantarte Huyo Dejando abierto Tu postigo En busca De otro amor Para olvidarte Te mueres por saber En que regalo Si apoya Su caballo Su dolor Y quieres Conocerte Nuevo lazo Despierta Tu pasión La que nacía La 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 Pero yo no quiero que sepas que en mi boca, prisionero, lo tengo hasta que viene la mañana, lo tengo hasta que viene la mañana. Y te vas a morir con ese frío, que no sabés que es mío, mío y mío, hasta que a mí me dé la real ganas, la real ganas. Hasta que a mí me dé la real ganas. Y te vas a morir con ese frío, que no sabés que es mío, mío y mío, hasta que a mí me dé la real ganas. Y te vas a morir con ese frío, que no sabés que es mío, hasta que a mí me dé la real ganas. ¡Agua! 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 ¡Agua!